Hola amigos de reality chismes y más, las cosas en la casa de Acapulco Shore se ponen intensas después del encontronazo de Dania con Mane, ya que el consejo discute que el comportamiento de Dania es expulsión inminente, pero obviamente Dania hará lo propio y será ella quien decida si continúa o no en las vacaciones de Acapulco Shore. Y en el más reciente avance de la emisión, se observa a Rocío explicarle las opciones que tienen tanto Dania como Fer Moreno, una es tener que hablar con Mane, que es la opción imposible según comentan, dos empezar a hacer sus maletas llegando a la casa, porque parece que en el team Buccio planean irse todas juntas y la otra opción es quedarse en la casa y soportar un poco más del bullying que les aplican. Por su parte Rocío se va más con la opción de que Dania se quede en la casa y que aguante un poco más porque la considera una mujer fuerte, pero por las lágrimas que se le ven a Dania, parece que está decidida a terminar todo e irse de las vacaciones. Y bueno los comentarios que se leen en este avance van más encaminados a que Dania se irá de la casa, por ejemplo, comentan, jaja ahora se hace la víctima, ya quería un poco de fama, ya se la dieron, ahora quedará en el olvido como todas las que se quieren colgar de Mane, por fin que se largue esa colgada, yo la veo que ella se está haciendo la víctima, por fin se va la buchillona, no se vayan, un impulso lo comete cualquiera, esto es un show que continúe la función, ánimo. Y bueno amigos suscríbanse para más noticias, cualquier otra novedad estaremos al pendiente.